Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Seguidamente tenemos el ingreso de las banderas nacionales, de la bandera nacional portada por los alumnos. Gracias. 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 La patria de cada hombre es el país donde mejor vive. a continuación escucharemos y entonaremos también el himno a Centroamérica dirigido por el profesor de la Escuela Comunal Vida Nueva. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 alusivas a esta actividad. A quien suplico fuertes los aplausos. Honorable Corporación Municipal, Supervisores Educativos de los Distritos 13 y 14 de este municipio. Miembros del Comité Proviestas de Independencia Patria. Directores y directoras de los Centros Educativos Participantes. Miembros del Jurado Calificador que los honran con su presencia y que harán un trabajo especial en esta tarde. A las diferentes comisiones que apoyan para hacer efectivo esta actividad. personal docente y estudiantes de cada centro educativo presentes en este lugar. A cada uno. Padres de familia también que nos honran con su grata presencia. Muy buena tarde. Hoy es un día histórico en la comunidad educativa de nuestro querido municipio. Hoy daremos la participación a la señorita, al joven para que se exprese y muestre todas sus capacidades y ese talento que conllevan mutuamente. Hoy podremos observar la participación de ambos géneros y al cual lo podemos llamar como equidad de género. Muchas veces hacemos la cuestión de qué significan estas palabras por lo que es bueno conocer que el concepto de equidad está vinculado a la justicia, imparcialidad e igualdad social. El género, por otra parte, es una clase o tipo que permite agrupar a los seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Ahora, uniendo estos dos conceptos, podemos decir entonces que equidad de género se refiere a la capacidad de ser equitativos y justos en relación al trato de hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades. En una situación de equidad de género, los derechos, responsabilidades y oportunidades de los individuos no se determinan por el hecho de haber nacido hombre o mujer. La discriminación de género implica que no se otorgan igualdades, derechos, responsabilidades, y oportunidades a hombres y mujeres. Se demostró y se comprobó que, si bien existen diferencias entre hombres y mujeres, estas no implican una inferioridad de capacidades. Y aun que nuestro currículo nacional base en uno de sus principios establece garantizar respeto a las diferencias individuales, sociales, culturales y étnicas y promover la igualdad de oportunidades para todos y todas. Entonces, ¿por qué el cuestionamiento sobre estas ideas? ¿el por qué de estas actividades hoy día, acaso, y la firma de nuestra independencia patria, no tuvo participación el hombre y la mujer? Si nuestro pueblo es de todos y todas, si nuestra Guatemala es para todos y todas, entonces, participemos y buen momento de que estos jóvenes de ambos géneros den su punto de vista de los problemas de la juventud actual que está lastimando nuestra patria querida. Que hagan llegar el mensaje y que se llegue a la reflexión de que si estos problemas siguen, ¿por qué? Porque no queremos nuestra linda tierra. Es el momento, entonces, de abrir camino y hablar de los temas preparados y si nos unimos, todos haremos de nuestro país que sea diferente. Un día se podrá decir Guatemala tu nombre es inmortal. Muchísimas gracias. Guatemala Inmaculada como la boca blanca y el bello Quetzal. Seguidamente tendremos la intervención del señor alcalde municipal o su representante. Recibándolo con fuertes aplausos, por favor. Muchísimas gracias. Con fuertes aplausos. compañeros de la corporación municipal señores supervisores señores directores y directoras de cada establecimiento catedráticos señores del jurado calificador queridos alumnos y alumnas ya es la segunda actividad que se está realizando que estamos celebrando los ciento noventa y tres años de independencia patria y como buenos ciudadanos buenos estudiantes pensaremos lo ponemos en alto el nombre de nuestra Guatemala a través de los símbolos patrios. Septiembre mes de la patria septiembre mes de reflexión para que cada uno de nosotros los que estamos gobernando los que estamos frente a la educación tenemos un compromiso pero más compromiso tienen ustedes que más alguno de ustedes tiene que dirigir el destino de nuestro pueblo de nuestro departamento no digo yo nuestro país quizás acá dentro de este grupo de alumnos salga el presidente de la república de Guatemala quizás acá está el que va a gobernar Patsún o un gobernador departamental esperamos entonces cultivar ese civismo poner en alto en nombre de nuestra patria a través de las actividades que podemos realizar el mes de la patria el mes de septiembre en nombre del alcalde municipal don Mardoqueo Cancash estamos agradecidos con todos por las actividades que se están realizando y de verdad el apoyo incondicional a cada uno de ustedes a cada uno de los directores supervisores establecimientos estamos poniendo en énfasis y en alto la educación acá en nuestro país y no digo también en nuestro municipio que Dios les bendiga entonces esta actividad como se dice la elección y vestidura de la señorita y del caballero de las fiestas patrias que el que salga electo que tenga en alto el nombre de Patsum que tenga en alto el nombre de su establecimiento al decir al salir electo es una gran responsabilidad hay que trabajar hay que estudiar fuertemente para que todos y cada uno de nosotros sacamos avante a nuestro pueblo así que salud a todos que Dios les bendiga y a los jurados calificadores que tengan mucha sabiduría y que digan aquí está en el primer lugar que Dios les bendiga entonces salud en el mes de la patria que Dios les bendiga muchísimas gracias por los aplausos el honor a la patria es más patente que la razón misma seguidamente también veremos la presentación de los miembros del jurado calificador quienes tendrán un trabajo bastante difícil y a la vez la lectura de bases a cargo del profesor Bonifacio Zincalbusía a quien recibimos con fuertes aplausos que dicha que tenemos cada uno de nosotros porque el creador aún nos permite ver esta celebración de los ciento noventa y tres aniversario que cumple nuestra querida patria Guatemala de libertad muchos quienes el año pasado aún estaba entre nosotros se nos adelantaron y seguramente muchos de los que acá estamos el otro año seguramente estaremos en otro lugar así de que un aplauso a la vida un aplauso a Guatemala y de esa cuenta le decimos que viva estos ciento noventa y tres años de independencia patria me corresponde presentar ante cada uno de ustedes los integrantes del jurado calificador ellos tendrán una labor tan pero tan importante desde ya muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación suplico a Annie Stout así es así me enseñó aquel día aplauso por favor Annie ella es una voluntaria de cuerpo de paz nos visita desde los estados unidos de norte américa así de que sería doble aplauso porque seguramente llevará dentro de sus recuerdos esta inolvidable tarde muchísimas gracias como también está con nosotros Carmen Mariela Zipak Dios por favor muchísimas gracias ella es psicóloga clínica en la actualidad trabaja en su especialidad muchísimas gracias a Carmen Mariela Zipak Dios como también de igual forma tenemos a Viviana Regina Calca Escalón por favor esos aplausos su profesión ella es licenciada en sociolingüista perdón licenciada sociolingüista actualmente trabaja en el colegio de diversificado San Gil esos aplausos nuevamente entonces para la licenciada Vivian Regina Calca gracias de igual forma presentamos a Dora Alicia Santizo Santizo por favor de pie esos aplausos ella es licenciada en trabajo social trabaja en su campo acá en el centro de salud de nuestro bello municipio de Patzón de igual forma presentamos al doctor Edgar Orlando Turcios Calú esos aplausos para el doctor Edgar Orlando Turcios el ex médico cirujano actualmente es el director del centro de salud también de nuestro municipio muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros tendremos también a bien presentarles a ustedes los aspectos que se irán a calificar la claridad del mensaje seguridad en el desarrollo del tema la dicción como también la fluidez así de que vengan esos aplausos para nuestros participantes que ellos son el alma fundamental de esta fiesta que se está celebrando en esta tarde muchísimas gracias que Dios bendiga a cada uno de ustedes muy bien hemos escuchado entonces las bases que en esta tarde pues serán desarrolladas observando los diferentes talentos de nuestros queridos estudiantes así es que de esta manera vamos a dar inicio entonces al gran desfile de representantes señoritas y caballeros de fiestas patrias así que vamos a ver el magno desfile en esta hermosa tarde vamos a iniciar entonces con él observando el ingreso de los alumnos que vienen representando al instituto comunal cultura y arte a quienes vamos a rogar fuertes y cabrosos aplausos área favorita artes elásticas color rojito morado pasatiempo le invitas a lograr a largo plazo enfermera profesional profesional caballeros de fiestas patrias nombre completo rigo para el cambio de luchito grado segundo vacío nombre de la madre albertina matrimonial de la madre 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 su pasatiempo es estudiar y sus metas a lograr es un peligro como así que que el hijo de la madre está pronto para el nuevo representante en el instituto de la madre y en el instituto con el mundo un poder de las acerritas y nos la propiedad de las y nos la propiedad de las del estado coñestinas luchas de un país de la madre caballeros condiéramos 7 tras 17 años para la política lucha del lenguaje fuertes ablaces por favor a las señidas Silvia Baleza Buenas amigas Le damos a su parte y también a los representantes del Centro Educativo Divina Dami Bolívar Hombre de la luna soy mi herencia y soy yo Meta Cancilla He dado 19 años Aria favorita Paso tiempo Escuchar música y leer Mitas a dar un plazo Ser periodista Fuertes aplausos a la señorita Silvia Baleza El Centro Educativo El Centro Educativo El Centro Educativo Gracias por los aplausos Gracias por los aplausos Seguidamente Seguidamente Tendremos El ingreso de los representantes del Liceo Cristiano Monten los Olivos Fuertes aplausos Los representantes del Liceo Cristiano Monten los Olivos Línea Manilú Línea Manilú El color civil Línea Manilú Lado de la cruza El cielo basado El lado 16 Aria favorita Matemática Contabilidad Pasatiempo En televisión Mitas a dar un plazo Segunda gran El Centro Educativo El Centro Educativo Con la señorita Línea Manilú El Centro Educativo El Centro Educativo Línea Manilú El Centro Educativo El Centro Educativo El Centro Educativo y se muestra a las plazas que es un gran ingeniero bolígrafo. ¡Fuerzos dos aplausos para los representantes del presidente de la Bolivia, Bolivia, Bolivia! Seguidamente tenemos el ingreso del Corregio Evangelico de Cultura y Ciencias. En los encuentros del Corregio Evangelico de Cultura y Ciencias. Nombre de la señorita, Fibia García, Cicor, Mambo de las Cáles, Donaldo Cilindrosoan, amada de economía, física, chica, 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 penado, 14 años, área favorita, Ciencias Culturales, metas para los rato, ser mérito de una propia clínica, todos los dos para la señorita, Fibia García, Cicor. 1. Marí Saúl. Nuestro compañero, de su amor, cica, Dios, nombre de los padres, Cánu y Cato y Cáles, en la piscina, y otro copo. Tiene 27 años, su regla favorita, es mi ubica su casa y su contiene, oa su lugar, cada vez todos. Sus medias, alas o plato, ven, se ven, se ven, ¡Gracias! 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 Y que la actividad... ...y supera... ...de... ...porque los aplausos... ...para... ...el pueblo personal, que sea... ...muerzo. Nosotros en día de hoy le hacemos el acceso de los representantes... ...del Instituto Encarnado Ixto... ...de Computación Automática... ...ISI. Fuentes aplausos por la hora! ...el Instituto Encarnado... ...de Adá... 20 años, Alia favorita y juez, el tiempo de él, como las milánicas. Mientras, según la nueva auditoria. Cada héroe, mayor, se vea la boca de la luz. Su edad es 18 años. Alia favorita, hace el plástico. Su patatiempo es, su patatiempo. Mientras, alas en la propia parte, el delito, el delito, el delito, el delito, el delito. Por supuesto, fuertes hermosos, al Instituto Privado, Instituto de Comunicación Informática, ISI, para hacer su ingreso, a esta clave, a esta especial, y a esta elección, principalmente, de carrera, y a estas cuartas. Por supuesto, tenemos aquí, ingresos representantes, de Fernanda Scorelli. Fernanda Scorelli. Fernanda Scorelli. Horacio Piso. Y esta tarde, a la vuelta de los famosos, por favor. Muchas gracias, linda. Fernanda Scorelli. Fernanda Scorelli. Fernanda Scorelli. En nombre de los padres, de los niños, de los niños, de los niños, Mi padre, Dodora Sinú, edad de 16 años, María Bonita, a las casas de San Diego, escuchándose, en caso de un plato, ser una gran enfermera. Bien acompañada, el director Noel, el único mujer, la dos junta, el duro bajo, nombre de su padre, la diciembreña Moreaga, el ángel, edad de 16 años, la verdad, la rodina de la ciudad, su partido es jugar con sus amigos, sus venidas al abogado, entre los años licenciados. Conto los todos, para que no nos prohíen los representantes de su carrera. Seguidamente, tenemos el preso de Número 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 Número. Con los aplausos, por favor, a Número 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 Número. Ponte la señorita, que es la Marina Silva Martín, hombre de cobrero, puede ser que se ponga muy buenos, buenos apuntos, por favor. Seguidamente tenemos el ingreso de los representantes del Ministerio Tecnológico de Inglaterra Guadalajara Juanes Apagos, profesor profesor Tecnológico de Inglaterra Guadalajara Juanes Apagos, profesor profesor Tecnológico de Inglaterra Guadalajara Seguidamente tenemos el ingreso de la escuela colonial Renacimiento Fuentes los abrazos para los representantes del Renacimiento Fuentes los abrazos para los representantes del Corregio Renacimiento Seguidamente tenemos el ingreso de la escuela organización del Centro Internacional 20 de mayo Voto de los abogados para los representantes del Centro Internacional 20 de mayo Voto de los abogados para los representantes del Centro Internacional Voto de los abogados para los representantes del Centro Internacional Los abogados para los representantes del Centro Internacional Doctor de los abogados para los representantes del Centro Internacional ¡Gracias! Las causas y riesgos del embarazo en la adolescencia La adolescencia es un periodo en el que se caracteriza una serie de cambios rápidos muy notables Es un tiempo de crecimiento, madrugación y construcción de uno mismo Embarazo adolescente o embarazo precoz Es aquel embarazo que se produce en una mujer adolescente Entre la adolescencia inicial o pubertad, comienzo de la edad fértil y el final de la adolescencia La OMS, Organización Mundial de la Salud, establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años La mayoría de embarazos en adolescentes son embarazos no deseados Causas del embarazo La primera y la más importante es la falta de educación sexual Pienso que los padres odian o evaden esta responsabilidad de alertar a sus hijos De los riesgos que conllevan relaciones sexuales Es por eso que nosotros los adolescentes con la mínima información y en el peor de los casos Sin absolutamente nada de información, cometemos el error de las relaciones sexuales Segundo, la presión de los compañeros que alientan a los adolescentes a tener relaciones sexuales Piensos son aquellos adolescentes que en verdad no tienen una educación sexual Por no tenerlas piensan que las relaciones sexuales son satisfactorias al organismo Pero no lo son Tercero, los adolescentes se esfuerzan por ser independientes Quieren probar nuevas cosas y nuevas situaciones de vida Las condiciones actuales de vida favorecen las tempranas relaciones sexuales en los adolescentes Cuarto, el pretendiente o el no Si me amas, te muestro Señoritas, cuidémonos Es lo más preciado de nosotras como mujeres Y digamos el no Quinto, la violación No nos dejemos callar y denunciamos a los violadores Riesgos del embarazo Debido a que el adolescente está todavía en desarrollo y crecimiento Es importante saber que las relaciones todavía están creciendo Asimismo, el canal del pacto no tiene el tamaño definitivo Tiene problemas al pacto o a la muerte Un mayor número de abortos espontáneos a causa de embarazos en la adolescencia Las mamás adolescentes tienen niños con más problemas de salud y trastornos de desarrollo En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años Los bebés tienen más posibilidades de nacer con más formaciones Los riesgos más notables en madres adolescentes son Físicas, causa anemia, partos complicados Aborto o expulsión del reto antes de completar su crecimiento Y en los casos extremos, pérdida de la vida Psicológicas, frustración, depresión Producidas por la limitación de no poder seguir una vida normal Acorde con la edad, sentimiento de culpa y autoestima baja Sociales, rechazo de las personas, problemas familiares, decepción escolar, dificultad para conseguir empleo y matrimonio precoce Recomendación Le pido a los señores directores que en su presupuesto del año 2015 Estén los temas, las causas y riesgos del embarazo en la adolescencia A los padres de familia, hablar constantemente sobre temas de educación sexual A ustedes compañeros, cuidémonos y no ser víctimas de las causas y riesgos del embarazo en la adolescencia Que Dios los bendiga, muchas gracias Vamos a dar unas recomendaciones para las señoritas participantes La indicación para esta tarde es que tiene como mínimo un tiempo de 3 minutos Y el tiempo máximo son 5 Cuando hayan concluido los 5 minutos Vamos a escuchar la música de este lado Significa que el tiempo se ha terminado Así que tomar en cuenta el tiempo Y cuando la música haya comenzado El tiempo puede circular Esta ha sido la recomendación para cada una de las ganancias Vamos a escuchar entonces A la representante del Centro Educativo Divina Sabiduría Los adolescentes La adolescencia es la etapa más bonita de nuestra vida Hay que disfrutarla al máximo, pero siempre con moderación Por eso hoy les hablaré sobre las causas del embarazo adolescente La primera y la más importante Es la falta de educación sexual Pienso yo que los padres se van a dar la responsabilidad De alertar a sus hijas sobre los riesgos que conlleva la sexualidad Simple y sencillamente Porque repiten la forma en la que ellos fueron educados Y tal vez en aquella época La educación sexual no era tan primordial como la es en estos días No asumen pues Que cada generación es capaz de superar al anterior Aprender de sus errores Para así criar mejor y más felices a sus propios hijos Es por eso que las personas llegamos a la adolescencia Con la mínima información Y en el peor de los casos Sin absolutamente nada de información sobre la sexualidad Nuestra cultura no adopta una actitud abierta y comprensiva Respecto al sexo Dominando todos los mitos y temores Aún a esto La deficiente educación escolar Sobre la sexualidad Y de los métodos anticonceptivos Y de muchas veces La información errónea que tenemos sobre algo Sin embargo La mayoría pienso yo Quieren inculcar a sus hijos la abstenencia Procurando demorar la actividad sexual Pero los jóvenes Quieren mantener la actividad sexual Siempre cuando ellos lo quieran Y no cuando alguien les diga Cuando sea conveniente para ellos ¿Cómo podemos hacer Para que desde antes pudieran contar con la información? La información suficiente y eficaz Y de los métodos anticonceptivos Y de las enfermedades de transmisión sexual Las estadísticas dicen Que el 18% de adolescentes Han tenido experiencias sexuales Con maturidad a los 15 años de edad Además Este número aumenta Hasta el 66% De adolescentes no casadas Que han experimentado el sexo Antes de los 19 años Diferentes estudios muestran Que a la edad de 20 años El 75% de las mujeres Y el 86% de los varones Son sexualmente activos Los adolescentes de hoy Crecen en una cultura Donde compañeros Televisión Cine Música Y revistas Transmiten frecuentemente mensajes En donde las relaciones sexuales Sin estar pasadas Especialmente aquellos Que involucran adolescentes Son comunes Aceptados Y a veces Esperados Complicaciones Prenatales Prenatales Frecuentes en las niñas Primer trimestre Aborto Expontáneo Y hemorragia Segundo trimestre Infección De tracto Milenario Y amedia En las adolescentes Menores De 14 años Presentan Agrados De desnutrición A las manos Tercer trimestre Infección De tracto Milenario Y parto Prematuro Implicaciones sociales Abandono de los hijos Al nacer Abandono escolar Madres solteras Bajo peso Al nacer Malformaciones congénitas En Paxud Existen 22 casos De adolescences Embarazadas No solamente Por su ignorancia Sino también Por violaciones Por eso Hoy los exhorto A todos De que sigamos Adelante Y cumplamos Nuestras metas Y los invito Para que Les pregunten A sus padres Sobre la sexualidad Y no nos quedemos Con la duda Y algunas veces Buscar una información Errónea Gracias Gracias Seguidamente tenemos las palabras De Inel Solidaridad Causas y riesgos Del embarazo En adolescentes La adolescencia Es un periodo De vida En la cual Se comprende Entre los 10 A 19 años Es un periodo De maduración De crecimiento Pero lamentablemente La adolescencia Se ve interrumpida Cuando el adolescente Queda embarazada Ya que cada una De cinco mujeres Queda embarazada Antes de los 18 años Y así El 16% Y millones En el mundo Hay de madres Adolescentes Antes de los 18 años Las causas Que esto Conlleva Es a la mala Meditación Que los padres Le dan a sus hijos Ya que no les informan Acerca de la sexualidad También a las violaciones Que lamentablemente Adolescentes Sufrimos También Los llevamos Por las razas Que a veces En adolescentes Vienen como Quiero ser Sentir amada Me quiero sentir Amada Ya soy un hombre O yo ya soy una mujer También Hay frases como Quiero experimentar Si es placer O es diversión No joven Ni no señorita No lo intentes Porque lleva riesgos Lamentablemente Somos las señoritas Las que ponen El riesgo De la muerte espontánea O los abortos Espontáneos Que causan Al tener Un embarazo En adolescentes También Todo esto Lleva a una consecuencia Y las consecuencias En el abandono De los estudios Los matrimonios Forzados Y a que Por quedar embarazada Nuestros padres Nos obligan Abarazarnos Con la persona Te exhorto A que tú sigas adelante Que no No les fallas A tus padres Ponte tú En su lugar Y ve las responsabilidades Que él tiene contigo No lo hagas Porque lleva riesgos Consecuencias Que nunca te las vas a perdonar Óyeme Tu mujer Si tú eres una mujer Puedes ser madre Solo Tenga el momento Y elige el momento adecuado De cual Vivo No sea Un producto De locura O de placer Sino que sea El fruto Del amor De dos parejas En que Se aman Y por el end De amar A su hijo Los exhorto A todos ustedes Que sean responsables Ustedes son grandes Saben las consecuencias Que llevan Y si tanto Es un deseo Para ellos Están los métodos Anticonceptivos No te contactes Con las enfermedades De transmisión sexual Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga Escuchamos entonces A Lilian Mariu En Calón Trini Viene representando Al Liceo Cristiano Montelos Olivos Cámaras y riesgos Del embarazo En la adolescencia Según la Organización Mundial de la Salud La adolescencia Es un periodo Comprendido Entre los 10 Y los 19 Años de edad Pero en muchos casos La adolescencia Se ve interrumpida Debido a que La joven Adolescente Queda embarazada Según los expertos El periodo Para ser madre Está comprendido Entre los 20 A 35 años De edad Y no durante La adolescencia Ya que Durante la adolescencia La joven Puede sufrir Más riesgo Tanto para ella Como para la adolescencia Entre las causas Podemos mencionar Principalmente La violación O abuso sexual Hacia a un adolescente No dejando atrás El inicio De las relaciones Sexuales A temprano El arco O bien La pérdida De la religiosidad Como está también La falta De educación Suficiente Sobre el comportamiento Sexual responsable Ahora Me gustaría Hablarles Un poco Sobre las consecuencias De un embarazo En la adolescencia Una de las consecuencias Puede ser Abandono escolar O laboral También puede ser A que Tengamos Un aborto Esportal Nosotras Como mujeres Debemos De cuidarnos Puede ser También A que una Joven Decida Tener a su hijo Siendo soltera Y decida Sacarlo adelante No importándose A las grandes Dificultades Que va a enfrentarse Hay quienes Deciden Casarse Y formar Una familia Pero más Sin embargo Hay varias razones Por las que Su matrimonio Puede ser También quisiera También quisiera decirles Que hay varias razones Por las que Nosotras Como mujeres Debemos Darnos a respetar Mujer Tú que me estás Oyendo Tú que estás Escuchando Por favor Ponte a pensar ¿Qué sería De ti? ¿Qué sería De mí? Si nosotras Tuviéramos A un bebé Entre los brazos ¿Cómo estarían? ¿Dónde Serían Nuestros triunfos? No creo Que nosotras Pudieramos lograr algo Teniendo a un hijo En esta edad Por mi parte Quiero animarlas A seguir adelante Tomemos en cuenta Cada palabra De nuestros padres Jóvenes Señoritas No tomen Esta responsabilidad A tan temprana edad También Quiero mencionarles Sobre los efectos De riesgo Entre los efectos De riesgo Podemos mencionar La falta De educación Por parte De nuestros padres Hacia nosotros Como hijos Sobre el tema De la sexualidad ¿Por qué Muchos padres Piensan Que la sexualidad No es un tema Del cual no se debe hablar? Debemos Padres Por favor Infonden a sus hijos Sobre el tema De la sexualidad Y así ellos Están Sabidos A qué camino Vamos Ahora Señoritas Tomen en cuenta Que nosotras Valemos mucho Recuerden Que mujeres Nosotras somos Una rosa roja Para la vida Y un clave Para el amor Mujer Eres valiosa Eres inteligente Sobre todo Eres muy especial Mujer Paloma Tu vida Gracias Y representando Al colegio Evangélico Mil Prodiciendo Causas y riesgos En el embarazo De la adolescencia Dicen que la adolescencia Comienza entre los 10 A los 19 años Para otros Comienza entre los 12 A los 20 años Entonces Ya nos vamos Imaginando A una niña Entre 12 A 15 años Esperando Tener un hijo Este problema Azota A toda la sociedad Se ve en todos Los países Se ve en toda Guatemala Y se ve Aquí en nuestro municipio Por lo cual Se requiere De mucha atención Y colaboración De todos Educadores Padres de familia Y el gobierno Ahora Les hablaré De unas causas Una de las causas Es De los principales Son Problemas en el lugar La falta de recursos Es por eso Que hace falta La educación Hace falta La escolaridad Para algunos jóvenes Que están esperando Un hijo Es el comienzo Del fracaso Porque se les cierran Todas las puertas De las oportunidades De superarse Que son mínimas Porque generalmente Dependen de los padres Tanto en lo económico Y lo social En algunos Files Se puede decir Que el bebé Puede nacer Prematuro Porque la mamá Aún se está Desarrollando Ella misma Y que aún El cuerpo No es apto Para ese acontecimiento No digamos Las complicaciones De salud Que puede tener El bebé Complicaciones De salud Que puede tener La madre También Poner en riesgo La salud De la madre Como la del bebé El porcentaje De adolescentes Embarazadas Están De la siguiente manera El 25% Son mujeres Que fueron violadas Generalmente Causadas Por hombres Mayores De edad Si alguno De nosotros Mujeres Nos Seguimos Acosadas Verdad O físicamente No tengamos Ese miedo De denunciar Pedir ayuda A nuestros padres Y autoridades Así que Tenemos Este derecho Así como Mujeres Que somos De esos 25% El 2% Abortan Porque no Desean Tener A ese bebé En el 75% Son mujeres Que tuvieron Relaciones Sexuales Sin protección De esos 75% El 50% Abortan Porque no desean Tener a ese bebé Y se dan cuenta Que de criar A un hijo No es nada más Pero recordemos Que el aborto Ante los ojos De nuestro Jesucristo Es un pecado Y para la sociedad Es un delito En conclusión Espero que Estas pocas Palabras Te puedan Servir De mucho Y me puedan Servir De mucho Para mí Te puedan Servir A ti joven Y a ti señorita Ya que la vida De una madre Adolescente No es nada más Somos jóvenes Que tenemos Una larga vida Por delante Que tenemos Este derecho De disfrutar Vivamos nuestra Juventud Sanamente Para que tengamos Una sociedad Mucho mejor El principio De la sabiduría Es el amor De Jehová Los insensatos Desprecian La sabiduría Y la enseñanza Proverbios No cierres Recordemos Que el embarazo En la adolescencia Se previene No se cura Muchas gracias Seguramente Le daremos En el truco Por familia De Peña Y Shelly Shatú Viene Representando Entonces Al insufico De todo De la ciudad Y de la ciudad Según Les agradecemos Jehová Creó Al hombre Y al hombre Y les digo Procrear La tierra Y en arte Pero también Les agregó La palabra Sofuzgarla Y que es Sofuzgarla Es distinguir Entre lo bueno Y lo malo Lo que es bueno Para nosotros Y lo malo Para nosotros Pero la humanidad Solo se ha encargado De llenar La tierra De muchos De nosotros Los humanos Pero no se ha encargado De sofuzgarla ¿Por qué? Porque ahora muchas veces Hablamos sobre Que es un embarazo Pero según Los especialistas Dicen que el embarazo Empieza desde la adolescencia Y muchos de otros Pero aparte ¿Hemos recibido Alguna orientación sexual De parte de nuestros compañeros De parte de nuestros padres De parte de nuestros catedráticos? ¿Alguna vez Ustedes han escuchado De un catedrático Hablar por tanta seguridad Sobre la sexualidad? Mire, compañeros A veces nosotros cometemos El gran error De meternos a algo Por experimentar O nada más Por saber Qué gusto nos puede dar Muchas de las cosas Como nosotros Los jóvenes Lo tomamos Tan imprudentemente Sin siquiera Las consecuencias Una niña No puede Criar niños ¿Por qué? Porque su mentalidad Su cuerpo Físico No está preparado Para eso Compañeros Téanos cuenta Miren alrededor Somos jóvenes Somos el futuro De nuestro país Y esperamos Que Guatemala Prospere Si podemos decir Mañana Un caso No El éxito Depende de nosotros Y al mismo tiempo De nuestros padres De los adultos De los mayores Que nos tienen Que orientar Como nosotros Los jóvenes Alguna vez Te han preguntado ¿Quiénes Nos provocan Eso? Está la pornografía Está la falta De la presión sexual Está el machismo De nuestra sociedad La falta De la orientación Sensual Es de que Nuestros catedráticos Nuestros padres Nos tienen miedo Al momento De nosotros Decirles ¿Qué es una sensualidad? No nos responden Como debería de ser Porque todavía Lo consideran Como tema Hasta ahora ¿Por qué? Porque nuestra sociedad Tiene la mente Muy cerrada No debería de ser así No debería de darles Tanta pena Debería De decirnos Exactamente Y con apego A la realidad También Es el machismo De la sociedad Diciendo Que entre el varón Entre más rápido Empieza a tener sexo Más hombre es No compañeros Nosotros Que estamos estudiando Debemos tener La mente abierta Y decir No Si yo soy un estudiante Debo pensar En el futuro No por el momento También Denos cuenta Que en cada establecimiento Al menos Un maestro Nos ha hablado De esa sociedad También ¿Qué podemos decir? De los embarazos Producto de una violación Compañeros Nosotros Tenemos La gran responsabilidad Para tener Un futuro mejor Nos debemos A nosotros mismos Lo debemos A nuestros padres Lo debemos A nuestros padres Porque Se han dado cuenta Que en Guatemala Hay muchas madres solteras Y protestan Diciendo Yo soy madres solteras Pero acaso La irresponsabilidad Que cometió Es un joven Ya sea Por experimentar ¿Qué se siente? ¿Es culpa del gobierno? Claro que no Es culpa nuestra ¿Por qué? Porque en ese momento Solo decimos Quiero experimentar eso Quiero saber ¿Qué se siente? Quiero saber El placer No compañeros No es así Debemos de darnos cuenta Que somos El futuro de Guatemala Y como dijo Dios Sobustar la tierra Debemos cuenta De lo que es mal Y lo que es sueño Muchas gracias Seguidamente Escucharemos también A Gloria A la tele Y a la tele Y a la tele Viene representando La adolescencia Es una etapa En la vida Del ser humano Llena de cambios Rápidos Y brutales Hay un esfuerzo Por demostrar Independencia Anhelo de probar Y sentir Experiencias nuevas Todo esto Se conjuga Para favorecer Las relaciones Sexuales Centrales Que traen Como consecuencia Embarazos Precoces Además Más de lo mencionado Existen otras causas Como las violaciones Tan común En nuestros días Que mancha De manera brutal La inocencia De tantas Adolescentes En incesto Un alto porcentaje De niñas Ha sido víctima De acto Tan repudiable Cometido Por personas Que por esas Ironías De la vida Deberían ser Los primeros En respetar Las infecías Asimismo Asimismo La pobreza Y extrema pobreza Ha inducido A tantas Adolescentes A un matrimonio Bursado La trata De personas Ha extendido Sus tentáculos Alcanzando A tantas Fobrecitas Que en su afán De alcanzar Un mejor Nivel de vida Han sido Engañadas Y explotadas Sexualmente Quedando algunas Comunembaras No deseadas Otras causas Que cabe mencionar Que son La necesidad De sentirse amadas La soledad La presión De grupo Los medios De comunicación A través De sus mensajes Sugestivos Y suministres Y muchas otras más Pero la primera Y más importante Causa De este problema Reside en la familia Base de toda sociedad Cuando en ella Desde la tierna infancia No se fomenta Ni fortalece En los valores Espirituales Y morales Que deben elegir Definir Y encaminar La vida del niño Del adolescente Del joven Del adulto Para encarar Con valentía Las situaciones Adversas Que se presenten Dentro de su contexto Social Son los padres Los responsables En primer lugar De impartir Una educación Sexual adecuada De acuerdo A los parámetros Establecidos Por el creador Del universo Resaltando El valor De la abstinencia Hasta la transformación Del matrimonio Padres de familia No iluman Esta responsabilidad Muchos niños Llegan a la adolescencia Con una mínima Información Sobre su sexualidad O en el peor De los casos Sin ninguna Información Si se obvia Este proceso Las consecuencias Se lamentarán Y entonces Será demasiado Tarde El embarazo Adolescente Es reconocido Como un factor Que afecta El bienestar Y la salud Reproductiva De las mujeres Jóvenes Por lo tanto Es necesario Agotar Los riesgos Y las consecuencias Y de salud Que provoca Dicha situación Un embarazo Adolescente Se considera De alto riesgo Porque amenaza La vida De la madre Y del bebé Ocasiona Asimismo Abortos espontáneos Partos prematuros Desnutrición En el bebé Pueden darse Malformaciones Bajo peso Problemas de salud Incluso El bebé Puede nacer Con trastornos En el desarrollo Dentro de las Complicaciones Psicológicas Son varias Las circunstancias Por las que El adolescente Embarazada Atraviesa Vive el miedo Al rechazo De su entorno Social Se siente culpable Triste Frustrada Deprimida Estos sentimientos Son mayores Cuando llega A rechazar A su deber Ya que Siendo una niña No quiere Asumir Las responsabilidades Que conlleva La maternidad Problemas familiares Provocados Por su estado Incluso El vínculo Familiar Puede llegar A romperse Quedando en el peor De los abandonos Fracaso escolar Abandono de estudios Sueños frustrados Y muchas situaciones Y muchas situaciones más La conjugación De todo esto Podría dar Como resultado Un desenlace fatal En todo caso La mejor prevención Es que las niñas Tengan una buena formación Desde el mismo Seno del hogar La comunicación La comunicación Entre padres E hijos Es vital Todo tiene su Tienso Marcar la diferencia Es un desafío Alejarte de todo Que ello Que apete Contra tus sueños Propósitos De ideales Porque tú Eres un ser único Eres especial Eres creación De Dios Permite que tu adolescencia Tu juventud Y toda tu vida Sea hechuga De sus dedos Sea obra De sus manos Y tenga el sello De la boca Sé tú De la mano Y él es De la vida Muchas gracias Seguidamente Tendremos La participación De la servidita Gladys Araceli Cun Alonso Del Instituto Privado Mixto De Computación Informática ISI En el go Que causa De un embarazo En la adolescencia La adolescencia Es una etapa Que surge Entre los 10 Y 19 A la adolescencia Durante este Lazo de tiempo Ocuran diferentes Cambios hormonales Dentro de nuestro Organismo Ahora leemos ¿Qué se le llama La embarazo Adolescente? Pues se le llama Así Al embarazo Que ocurre En muchos jóvenes Menores de 19 años Y en toda mayoría De estos embarazos Embarazos No destinados Por lo cual Se perciende En un riesgo De alto nivel Tanto para la salud De la madre Así como para la madre De mi Cada uno De estos embarazos Están expuestos A varias complicaciones Tales como Partos prematuros Anemia Y desnutrición En el bebé Por la mala alimentación De la madre Así como Malformaciones Y síndrome De dificultad Aspiratoria Ahora Estas complicaciones Ocurren Que la pelvis Materna Y el canal De parto Aún están Desarrollados Perfectamente Pero ahora Pintenemos En la actualidad Existen tantos Adolescentes Embarazadas Y menores De 18 años Cada una De estas Adolescentes De ser rechazadas Por la sociedad Al ser discriminada Por su propia familia Y lo peor De los casos Es que rechazan A un ser inocente El cual No es culpable De nuestros casos Cada embarazo Cuando la joven Siente Que ya nada Tiene solución Ella decide Que elige como opción Pues un aborto En ese momento Ella no reflexiona Que ese aborto Tiene como consecuencias Físicas El cáncer de mama El cáncer de ovario Y las deformaciones Del luteo Pero así como Existen Tantas causas Y tantos riesgos Entre una de estas Causas Tenemos La práctica De relaciones Sexogenitales Entre jóvenes Sin métodos Anticonceptivos Las malas Influencias La falta de comunicación Hacia nuestros padres La presión Un matrimonio A tiempo de la edad Entre estos Existen tantas Complicaciones Tantas causas Podría ser Una violación Que surge Entre familia Entre amigos Entre todas Las calles De toda tanta inseguridad Hoy en día Tenemos Así que mi mensaje Para ustedes es Jóvenes Mis señoritas Los exhorto A tomar decisiones Sabias Con la ayuda De Dios Comuniquémonos Siempre con nuestros padres Ante cualquier problema Tentamente Tentamente Rubí a la espada Y recuerda siempre esto Nunca le digas a Dios Cuán grande es tu problema Mejor dile a este problema Cuán grande es Dios Que Dios me lo bendiga Hoy y mañana Hoy y mañana siempre Muchas gracias Seguidamente tenemos Estas palabras de Venta Que es una ciudad Sí El resultado Fernando Es correcto El embarazo Adolescente O embarazo Es aquel embarazo Que se produce En una mujer Adolescente Entre la adolescencia Inicial O cubertad Comienzo de la edad Fértil Y el final De la adolescencia La OMS Se abrece de edad Entre los 10 Y los 19 años Y la mayoría De embarazos Son embarazos No deseados Causas del embarazo La primera Y la más importante Es la falta De situación sexual La segunda Es la presión De los compañeros Que alientan A los adolescentes A tener relaciones Sexuales Pienso que son Aquellos compañeros Que en verdad No tienen Una relación sexual La tercera Los adolescentes Se esfuerzan Por ser independientes Quieren probar Nuevas cosas Y nuevas situaciones De la vida La cuarta Es El pretendiente O el novio Le dice Si me amas Demuestre menos Esa no es Una prueba De amor Si realmente Nos ama Hasta el matrimonio El quinto La violación No nos dejemos Callar con la violación Denunciamos a los violadores Riesgos del embarazo Debido a que La adolescente Todavía está En crecimiento Y desarrollo Es importante saber Que la pérdida Todavía está creciendo Así mismo El canal de parto No tiene Tamaño Definitivo Tiene problemas Al parto Y la muerte Un mayor De número De abortos Exportados Por estos abortos La muerte En mamás Adolescentes De niños Tienen más problemas De salud Y trastorno En los casos De embarazo De niñas De menos De 15 años Los bebés Tienen más Posibilidades En hacer Con más Formación Existen Tres Causas Que son más Notables Son Físicas Psicológicas Y sociales Físicas Causa Aneñas Fartos Complicados Y abortos Psicológicas Causa Fustración Depresión Producida Por la limitación De no poder Llevar Una vida Normal Social Rechazo De las personas Problemas Familiares Decepción Escolar Dificultad De conseguir Un empleo Y matrimonio Rivo Mis recomendaciones Para todas Las señoritas Que hablemos Sobre la salud Sexual Con nuestros Padres Amigos Confiables Y maestros Desarrollar Valores Personales Como el respeto A nuestro cuerpo Y a la vida Evitar El alcohol Y las drogas Mis recomendaciones Para los centros Educativos Que veen Con los jóvenes Que hagan Un espacio En cada colegio Para que les dé Una mejor Educación Sexual Para la autoridad Municipal Que apoyen A los centros Educativos Para que los jóvenes Reciban Una mejor Educación Sexual Apoyar A la juventud Y principalmente Apoyar A la mujer Patrimera Muchas gracias Gracias